Buenas tardes, soy Alberto Sendros, soy galerista y me quiero sumar a este pedido de mantener los museos abiertos. Tengo una idea que es que los museos tienen ya protocolos para su funcionamiento, que esos protocolos han sido ejecutados durante suficiente tiempo como para estar seguros de su eficacia y creo que en cada institución conozco todas, he visitado todas recientemente o muchas o la mayoría, tienen un personal capacitado y muy profesional para asegurar la ejecución de esos protocolos, para asegurar el cumplimiento de esos protocolos, lo cual nos hace sentir a todos tranquilos. También creo que los museos y las instituciones de estas características no han sido nunca en Buenos Aires puntos de encuentro, de reunión masiva, lo cual facilita que esos protocolos puedan ejecutarse sin complicaciones. Por último, también creo que los ciudadanos necesitamos tener la posibilidad de ir a los museos o a instituciones de estas características para tener un rato de tranquilidad, un rato en soledad, un rato para reflexionar, para encontrarnos con cosas que nos distraigan, que nos interesen, que nos atrapen. Así que, bueno, es eso. A título personal me sumo al pedido de que las instituciones, los museos y las instituciones de estas características, repito, permanezcan abiertas. abiertas.